país y con especialistas que manejan muy bien la materia y hablamos de economía. Saludo a esta hora de la mañana, licenciado Gary Rodríguez, perente del IPSEC, siempre nos atiende y con buenas noticias, Pablo Vargas y José Luis Patuy los saludan. Muy buenas tardes, Pablo, buenas tardes. José Luis. José Luis, un gusto volverlos a encontrar por esta vía, un gran saludo para la audiencia de este programa, efectivamente vamos a hablar de buenas noticias en el campo de comercio exterior. Licenciado, ¿cómo le da? Muy buenos días, gracias por acceder a la entrevista con Noticias de Actualidad. Usted que es capísimo en el tema de números, y hace rato decía buenos días, Pablo, pero no ha almorzado todavía, mientras no almorzamos no decimos buenas tardes. Después de 30 años suben las exportaciones en su mayor nivel, no sé si estamos mal con el número, usted es el capo, 8.275 millones de dólares. ¿Esto es así? El número está bien, pero el récord está mal. A ver. Hoy día escribí una columna, me voy a permitir mencionar al periódico El Deber, muy agradecido porque me dieron una extensión mucho mayor a lo usual, porque cabía, valía la pena hacerlo. Leí un Twitter del presidente del Estado, que decía, exportaciones llegan a 8.275 millones de dólares, su mayor nivel en 30 años. Bueno, si esto fuera así sería una buena noticia, pero en el IPSE nos gusta dar mejores noticias que esas, y lo que es correcto es que estos 8.275 millones que se han generado en los primeros siete meses del año, si comparamos con los primeros siete meses de los años anteriores, estamos en un punto culminante. Hemos marcado un récord, no respecto a hace 30 años, sino a toda la historia plurinacional y también la historia republicana. Solo en el año 2014, cuando estábamos saliendo del auge internacional, habíamos llegado entre enero y julio a un pico de 7.792 millones de dólares. Ahora, si nos comparamos con lo que era 30 años atrás el país en términos de exportaciones, en aquel entonces exportábamos 423 millones de dólares. Es más, en 1992, el total de las exportaciones de esa gestión era de apenas 741 millones de dólares. Vale decir que estos primeros siete meses de 8.275 millones de dólares, superan pero en más de 10 veces. Esa gestión era de apenas 741 millones de dólares. Vale decir que estos primeros siete meses de 8.275 millones de dólares, superan pero en más de 10 veces lo que fueron las exportaciones totales de hace 30 años. Entonces, aclarando el panorama, estamos en un momento culminante, ¿verdad?, de la historia del comercio exterior, de las exportaciones particularmente, fruto de precios altos en el mercado internacional, sí, pero también fruto del esfuerzo de inversión, de reinversión, de producción por encima de nuestras necesidades, desde el sector privado, desde el sector cooperativo, en caso minero, y ni qué decir en las exportaciones no tradicionales que podríamos desgranar un poquito más. Licenciado, importante la información y la aclaración que nos hace en torno a esta noticia que es muy buena y hay que darla a conocer. ¿Qué tan beneficioso, y le hago la consulta, cuánto o en qué va a beneficiar este ingreso o estas exportaciones que se están dando para el país, sobre todo ahora cuando la economía de alguna forma intenta alzar vuelo y mejorar en el país? Mire, José Luis, para que entiendas la importancia trascendental y que le damos nosotros en la institución y que así debe ser al comercio exterior. Ningún país en el mundo es completamente autárquico, independiente, autosuficiente. Vivimos en un mundo globalizado que se conecta a través del intercambio comercial de bienes y de servicios. En este caso estamos hablando del intercambio de bienes, de productos tangibles, dentro de lo cual se considera la exportación de energía, como es el caso del gas natural. Hasta el mes de julio, las exportaciones totales del país fueron de 8.275 millones de dólares. Sin embargo, en 7 meses compramos productos, miles de productos, por casi 7.000 millones de dólares. ¿Cómo nos beneficia entonces el exportar? Que hemos generado divisas para poder financiar la importación de bienes de capital para producir bienes y servicios. Insumos industriales, insumos agrícolas, equipos de transporte, combustibles, medicamentos, etc. De los cuales nosotros dependemos. Entonces, una primera respuesta de cómo beneficia esto es que hemos sido capaces los bolivianos a través de la minería, a través del sector hidrocarburos y del sector exportador no tradicional de financiar el total de las importaciones, que reitero, han significado cerca de 7.000 millones de dólares de gasto en 7 meses, pero además se ha generado 1.287 millones de dólares de superávit. Ese es el tanto con el cual han superado las exportaciones al gasto que hemos tenido en importación. Entonces, mi primera respuesta tiene que ver con que el beneficio es que hemos cuidado las reservas internacionales, por lo menos en este sector, y el gran beneficio para el país es la estabilidad macroeconómica, la estabilidad de la moneda, que eso tiene muchísimo que ver con la inflación baja en el momento actual, y si queremos ir un poquito más allá. País que exporta, país que crece más, porque pongámonos a pensar en este momento, ¿qué pasaría si no producimos minerales? Va a haber, en este caso, si no tenemos la capacidad de consumir el estaño, el wolfram, el plomo, el oro, la plata, el zinc que exportamos. Si el mercado interno no puede comprar esos minerales, en estos primeros 7 meses no hubieran ingresado 3.927 millones de dólares. ¿Qué hubiera pasado si solamente hubiéramos producido gas para nuestro propio consumo? No hubieran ingresado 1.822 millones de dólares. Y ahora, lo más bonito, ¿qué pasa si no hubiéramos producido carne de masilla, soya por encima de nuestras necesidades de consumo, castañas, girasol, maderas trabajadas, azúcar, alcohol, bananas, leche, cuero, frejol, etcétera? No hubiera ingresado al país, en estos 7 meses, 2.475 millones de dólares. Para producir este excedente, que son divisas que nos ayudan en la estabilidad macroeconómica y de la moneda, se ha tenido que invertir, se ha tenido que reinvertir, se ha tenido que contratar gente, pagar sueldo, y eso ha movido a la economía. Entonces, el beneficio definitivamente no lo alcanzamos a percibir en su total magnitud, cosa que deberíamos preocupar de que la gente lo entienda de mejor forma, porque por angas o por mangas, de forma directa o indirecta, la totalidad del país se beneficia de que exportemos más y mucho más de lo que importamos. En estos resultados, licenciado Rodríguez, creo que estaría pendiente del Estado seguir apoyando a los productores, microproductores, para que esto siga creciendo de alguna manera. La inversión privada, Pablo, no, porque eso es lo que va a entender el licenciado, la inversión privada, cuando habla de que más allá de los minerales, si no habíamos apegado al gas, a los minerales, la inversión privada ha sido lo importante y sin eso no tuviéramos este resultado que ahora lo está reflejando el Instituto Boliviano de Comercio Exterior a través del licenciado Gary Rodríguez, o no es así, licenciado. Excelente acotación, José Luis. La verdad que eso es lo que cuenta en este caso. Cuando hablamos de inversión privada, cuando hablamos de actividad privada, estamos hablando de un sector que, como el no tradicional, por ejemplo, agropecuario, agroindustrial, forestal, maderero, industrial, manufacturero, liviano, artesanal, genera mucha mano de obra. Aquí no está interviniendo el gobierno. Aquí no hay inversión estatal. Aquí hay un arriesgar de iniciativa privada micro, pequeña, mediana, gran empresa. Aquí hay una idea de producir en función del mercado internacional y a través de eso generar empleo para decenas de miles de jefes de hogar y con ello solo en el caso de la soya, por ejemplo. No solo en el caso de la soya. Estamos hablando de que cerca de 150 mil personas directas o indirectamente se benefician con los ingresos que genera este sector. Ahora, si hablamos de toda la cadena que eso involucra, sin temor a equivocar, por lo menos un millón de personas depende del sector agrícola, agroindustrial, del clúster de la soya. Ahora, hablemos, por ejemplo, de la carne. La carne bovina es de año hasta el mes de julio. Solamente la carne y la hamburguesa son 85 millones de dólares. Más de 13 mil toneladas que se han exportado. Si le añadimos a eso los despojos, estamos hablando de un nuevo récord. Eso todavía no se ha anunciado. Pero, ¿qué hay detrás de estos números? Hay gente, hay personas. Aquí el Estado lo que hizo en años pasados fue trabajar con el sector privado para eliminar la aftosa del ganado bovino. Para construir una sanidad nacional que sea reconocida a nivel internacional por la Organización Internacional de Episodias, que nos declare un país libre aftosa. Y con eso, habilitarnos para que negociar protocolos sanitarios y abrir en el año 2018 el gran mercado chino, al cual va más del 80% de nuestras ventas. Es por eso que el año pasado hemos exportado 102 millones de dólares. Más del 80% a la China, pero también a Vietnam, ha ido al Perú, ha ido al Congo, incluso en África, fruto de un trabajo sinérmico público-privado. Pero, como bien dice José Luis, quien está arriesgando, quien está invirtiendo, en el caso de la carne, en pasturas, en potreros, en frigoríficos, cadenas de frío, mejoramiento genético, es el sector privado. ¿Quién se está beneficiando de esto? La gente que está involucrada en toda la cadena, pero además el consumidor, porque los estándares de producción que van subiendo en función del mercado internacional se van asimilando también para el producto nacional. Queremos agradecerle esta información muy importante que nos brinda el licenciado Gary Rodríguez en Noticias Actualidad, y gracias por atendernos. Al contrario del agradecido soy yo, y los últimos números, Pablo, que es bien importante y que nos debe llenar de gran orgullo. 48% del total de las exportaciones han sido mineras. Aquí hay un fuerte componente de la minería mediana, privada, pero también cooperativa. 22% hidrocarburos y 30% el sector exportador no tradicional. Y esta perla hermosa, 2.475 millones de dólares en cientos de productos no tradicionales, renovables, que generan mucho empleo y que ha superado al total de las exportaciones de hidrocarburos. O sea, estamos siendo un país más diverso, un país menos vulnerable, un país que crece no solo por el mercado interno, sino que a través de la exportación incluso dinamiza ese motorcito de la demanda interna que tantas veces hemos escuchado. Muchas gracias, son buenas noticias, queríamos compartirlo con su público, muy honrados por la entrevista. Un gran abrazo, bendiciones, buenas tardes. Gracias licenciado, un saludo a la distancia, y ojalá podamos nuevamente tener mayor tiempo para hablar también de números y que hay otras noticias importantes en la economía que se debe dar a conocer y este medio está abierto para hacerlo. Gracias licenciado. Muchísimas gracias, un abrazo. Buena jornada. Importante, de todas maneras se demuestra, ¿no? Y tenemos mejores horizontes, veámoslo así de esa forma, porque se vienen mejores días. Esperemos que así sea para la próxima gestión también. Y sin duda volvemos a repetir, ¿no? Es la inversión.